Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí su amiga Aníbal Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenmelo. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se han sentido estos días con este fuerte eclipse? Háganme saber quién está por ahí. Hola hermosa Jimena. ¿Cómo estás querida? Besos. Háganme saber desde dónde se van conectando y cómo se han sentido, cómo se sienten en estos días con este eclipse. Yo tengo algunos tips para comentarles. Háganme saber quién está por ahí. Jimena, ¿desde dónde te conectas hermosa? Cuéntame. Y cuéntame cómo te has sentido. Parece que va un poquito lento. Hola Angie, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Eda Mariela, desde Perú. Saluditos. Guau, amo Perú. Me encanta, me encanta. Tengo muchas ganas de volver pronto. Gracias, querida Angie. Qué bella, qué bella. Bueno, mientras se van conectando. Carmen Rosa. Desde Dallas. Guau, excelente, excelente. Jimena está en Chile. Sí, ya se me había olvidado. Ya se me había olvidado. ¿Eh? Bien, bien. Bien, bien. Cuéntenme, ¿cómo se han sentido? Margarita Soto. Margarita Soto, también desde Chile. Bien, excelente. Y Yoni. ¿Eh? Ah, hola, hola. ¿Eh? ¿Desde dónde te conectas, Yoni? ¿Eh? Saluditos. Desde Monterrey, Elvira. Saludos a Monterrey. Natalia. Desde Costa Rica. Natalia, tica hermosa. Bueno, muy bien. Pues tengo muchas cosas para el día de hoy para contarles cómo se han sentido, cómo han sentido los efectos de esta energía tan fuerte que está entrando en estos momentos en el planeta y que todos nosotros estamos sintiéndonos pues verdaderamente como muy cansados con los efectos del eclipse. Para los que no lo sepan, Ofelia, hermosa, qué rico. Gracias, saludos. Bueno, voy a, prometo, Ofelia, que me voy a conectar más seguido. Ya lo verás porque me van a, tengo muchos planes nuevos para la página y para todos ustedes y tengo muchas, este, intenciones de conectarme mucho más frecuente próximamente en este nuevo ciclo que se va a iniciar. Va a haber muchas sorpresas. ¿Eh? Elvira, señora bonita, bendiciones desde Monterrey. Gracias, bendigo, bendigo el agradecimiento. Bueno, no saben qué gusto me da y qué gusto me da que haya tantas personas ya conectadas. Ojalá puedan ir difundiendo y ayudarme a compartir este video en diferentes grupos y en sus propios muros para que más personas se beneficien de esta información. Voy a transmitirles y voy a compartirles información muy valiosa del momento que estamos viviendo y de cómo elevar nuestra frecuencia vibracional para, este, que nos afecte lo menos posible, que estemos en mejor sintonía y que podamos mantener nuestra frecuencia vibracional lo más alta, lo más elevado, porque estamos en un cambio energético de 3D a 5D, verdaderamente pasando por un salto cuántico, un portal energético muy, muy fuerte, y todos estamos siendo afectados de una u otra manera, cada quien según sus propios procesos de limpieza, pero lógicamente todos nos estamos viendo afectados. Entonces, a lo largo de este proceso, yo he tratado en mi página de que estemos haciendo, a través de las lecturas que les he estado dejando, hemos hecho proceso de limpieza de la casa, proceso de limpieza de cada uno de nosotros, proceso de limpieza de estar con uno mismo, proceso de limpieza de introspección, de integrar todo lo que es el divino femenino. Quizá ustedes no se han dado cuenta, pero todos los escritos que yo he ido dejando en la página han tenido como finalizar el proceso de sanación e introspección de cada una de las personas que van leyendo los escritos, y lógicamente esto nos lleva a un proceso interno de ir limpiando toda esa capa de cebolla que vamos trayendo con nosotros, ¿no? Entonces, obviamente este eclipse que tuvimos el día 16 y que todavía estamos viviendo los efectos y los vamos a vivir durante 6 meses de forma tremenda, no es gratuita y no va a pasar por alto. O sea, la verdad es que todos lo vamos a percibir, no importa. Hay gente que piensa, ay, pero es que yo no soy capricornio y entonces a mí no me va a afectar. A todos les afecta porque en tu carta astral tienes también esa energía en alguna zona de tu carta astral, en alguna casa y en algún punto este te está afectando. Entonces, a todos los signos nos afecta. ¿Y esto qué significa? Yo no quise ya conectarme entre lunes y martes para hablar otra vez del eclipse porque me parece que les puse por escrito muchísima información y porque hay mucha información que se ha estado moviendo en las redes. Entonces, no tenía mucho caso estar hablando de lo mismo. Yo creo que es importante saber que el eclipse en Capricornio es un eclipse en Nodo Sur, con lo cual es un eclipse de finales, es un eclipse de cierre de los últimos 6 meses que tiene que ver con el eclipse que se vivió en enero, pero además tiene que ver con 10 años atrás y con 20 años atrás. Pero lo importante es que estamos cerrando un capítulo y estamos, al ser un eclipse lunar y en luna llena, es un eclipse de drenaje, es un eclipse de dejar ir. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que no esté alineado con la verdad de nuestro corazón y en sintonía con lo que es nuestra verdad y con lo que se requiere de nosotros con nuestro propósito divino, pues se nos va a empujar a soltarlo. Y esto tiene que ver con trabajo, con relaciones, con el éxito profesional, con carrera, con todo lo que no vibre ya en armonía con tu verdadero propósito. Entonces, se te va a empujar a dejar ir. Bien, en estos momentos estamos pasando y va a subir la energía, la energía entrante ha estado muy poderosa y sigue estándolo. No es nada más, ¡ay, el día del eclipse ya! Vamos a tener una elevada energía y una subida de energía que todavía nos está empujando a limpiar y a depurar todo lo que no es acorde con el mayor bien nuestro. Es decir, cualquier cosa que no esté vibrando adecuadamente, que no sea para nuestro bien mayor, realmente es el momento de dejarla ir. Hay que soltar, hay que desapegarse. Pero además, la gente está muy alterada, está muy tensa. Está todo... Tenemos a Mercurio retrogrado, entonces las comunicaciones no van bien, están obligándonos a revisar ahora otra vez todo lo que tuvo que ver con el eclipse anterior, con el eclipse en cáncer, el no norte, con todo lo que es esta parte femenina, con todo lo que es nuestra parte sensible, con todo lo que es nuestra madre, con todo esto se nos está obligando a revisar todo lo que pueda quedar como herida emocional que no ha sido trabajada. A nivel coaching, todo esto, todas estas energías, lo que quiere decir es que están listas para que sean liberadas, transmutadas. Entonces, en estos momentos, yo lo que quiero hacerles es el señalamiento en algunos puntos, en algunos procesos importantes, muy relevantes. Hola, Miriam, querida. Muy, muy importantes que tienen que tomar en cuenta porque estamos cambiando, estamos dando un salto dimensional a la multidimensión, a quinta dimensión, y en estos momentos es muy importante de veras que tomen en cuenta estos puntos que les voy a decir. Que sean conscientes en todo momento de sus pensamientos y emociones porque necesitamos mantener una elevada frecuencia vibracional. Necesitamos vibrar en sintonía con lo que es el amor, con lo que es la alegría, con lo que es pensamientos y emociones elevados, de gratitud, de amor, de bienestar, y todo lo que son energías discordantes que nos bajan la frecuencia vibracional, que es el miedo, que es la ira, que es la tristeza, que es la culpa, el resentimiento, el coraje, todo esto necesitamos cambiarlo. Y bien, ¿cómo vamos a hacer este cambio? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque de pronto se les van a ir presentando emociones que se presentan para que sean revisadas y para que aparecen en su escenario de conciencia a través de las personas que les van a ir reflejando situaciones para ver si efectivamente ahora has aprendido la lección y estás lista para dar este siguiente paso al siguiente nivel. Entonces, necesitamos ser consciente de cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas emociones. Para esto es importante mantenerte en tu aquí y en tu ahora, en tu presente, de forma consciente, y no emitir juicios, no criticar, no juzgar ni que haya crítica, ni coraje contra el otro, ni contra ti mismo, a veces el mayor boicoteador de nuestro propio proceso de crecimiento somos nosotros mismos. Entonces, esto es un momento muy importante donde se te pide que tomes conciencia de qué es lo que te hace brincar. Porque a veces la gente cree que ser espiritual representa que a mí nada me afecta, yo vivo en estado de ohm, y no, no es así. La verdad es que todos estamos en este proceso como seres humanos de trascender emociones dolorosas e ideas y percepciones que tenemos enquilosadas en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de trascender estas emociones? Permitirte sentir. A ver, desde un estado de conciencia donde no me engancho, donde no tengo que reaccionar, que hacer las cosas como antes y meterme al tú por tú y ¡ay, ay, ay! No, no se trata de eso, sino de observar qué es lo que me está pasando, cómo siento esta emoción, qué pasa en mi cuerpo, dónde lo siento, lo siento en mi estómago, lo siento en mi plebs solar, lo siento en mi corazón, el dolor, siento esta tristeza, qué es lo que me está pasando. Y entonces, simplemente tomar conciencia de ello, respirar, ¿eh? Inhalar y decir agradezco y bendigo esta situación en mi vida y el aprendizaje que me ha dejado, lo libero, lo transmuto, lo sano, lo perdono y lo dejo ir. Cualquier cosa que sea, pero toma conciencia porque ese es el proceso para convertirte en ese pilar de luz, en ese pilar como trabajador de la luz que puede ayudar a ti mismo y a todos los que te rodean a trascender emociones dolorosas. ¿Qué es lo que está pasando? Todo lo que, en estos momentos, la frecuencia es tan fuerte y los rayos gamma que están entrando son tan potentes y está acelerándose todo en una nueva frecuencia en el planeta Tierra y en cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que pienses, dices o sientes como Dios creador que eres y que es algo que menciono en mi libro y que les enseño en ese proceso en mi libro de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, la que no lo tenga y la que no lo haya leído, es momento de que lo compren y lo lean porque les va a ayudar muchísimo en todo este proceso que estamos viviendo. Todo lo que piensas, dices y sientes se convierte en tu realidad inmediata, entonces, como el Dios creador que eres, es muy importante que mantengas tus pensamientos de forma elevada para ti y para todos los que te rodean, que siempre pienses en el mayor bien, que mandes constantemente pensamientos de luz y de amor a todo lo que te rodea porque eso va a hacer que lo que el universo te regrese es esa misma frecuencia vibracional corregida, multiplicada y aumentada por mil o por cien o por un millón de veces, ¿no? Entonces, es muy importante en estos momentos que le dediques tiempo a tu cuerpo también. El cuerpo necesita muchísimo descanso, estamos pasando por muchos dolores físicos, por mucho agotamiento, no estamos durmiendo y descansando bien, estamos haciendo mucho trabajo nocturno para que nuestro cuerpo ingrese los nuevos códigos de luz y se vaya reconfigurando todo nuestro sistema celular en todos nuestros cuerpos, cuerpo físico, mental, emocional, etérico, espiritual y los cuerpos más elevados. Entonces, es muy importante dormir. Si no pudiste dormir esta noche, entonces, por favor, trata de dormir durante el día, dale descanso a tu cuerpo y también aliméntalo sanamente porque si tú no descansas adecuadamente, lo que va a suceder es que tu parte emocional vas a estar muy sensible porque vas a estar muy cansado y entonces por cualquier cosa que te hagan así vas a estar muy irascible. Saludos Cristina a Colombia. Entonces, es muy importante mis queridas seres de luz y hermosas almas, compañeras de viaje que descansemos. Descansemos y le damos al cuerpo el descanso que necesita y que merece. Otras formas de elevar nuestra frecuencia vibracional es anclándote a la madre tierra, tomando esta energía de la madre tierra y del sol central de la galaxia en meditación. Es muy importante también trata de caminar por la naturaleza, de observar la belleza, de nutrirte de la belleza. La verdad es la belleza, la belleza es la verdad. Duermes muy poco efectivamente pero necesitas Jimena necesitamos lo más posible darle descanso aunque no sea de noche o sea cuando el cuerpo te lo pida descansa. Es muy muy importante estamos en un momento súper fuerte porque estamos cambiando de plano de 3D a 5D y esto que estemos gestando va a tener una intención no sólo para los próximos seis meses que va a ir subiendo la energía en forma escalonada hasta diciembre de forma muy fuerte muy muy intenso por favor entonces es muy importante que hagan caso de estas tips que les estoy dando porque les van a ayudar muchísimo y también que ayuden compartiendo este video en más personas que podamos llegar lo van a agradecer mucho porque está mucha gente diciendo qué es lo que está pasando no entiendo y además todo lo sucedido con estos eclipses a muchas personas su vida se les va a voltear de cabeza es decir el universo te va a empujar a que te sucedan cosas que tú ya sabes que tienes que hacer cambios y tomar decisiones fuertes en tu vida y como tú no las quieres tomar a veces el universo te va a empujar a tomarlas entonces a mucha gente se están terminando relaciones se están quedando solos se están quedando muchas mujeres donde la pareja y la relación se acaba donde se quedan sin trabajo donde los trabajos ya como venían funcionando ya no funcionan entonces es muy importante que tomemos en cuenta qué está pasando que difundamos la voz que corramos la voz que ayudamos a extender qué es lo que está sucediendo las cosas ya no van a funcionar igual que antes porque antes en 3D estábamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera y funcionaban hoy ya no va a ser así por eso me propongo hacer videos con más frecuencia y explicar qué es lo que está pasando para que entendamos qué es este salto dimensional a cuarta dimensión y a quinta dimensión y cuáles son las frecuencias que vamos a estar manejando porque todo lo que era miedo sufrimiento todo eso desaparece entonces ya no podemos seguir apegándonos por eso otra de las formas muy importantes de generar milagros en tu vida es desapegarte y soltar el control lo explico en mi libro muy bien cómo generas milagros poniendo todo en manos de la fuente universal deja de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a un problema a un conflicto cuanto más estás poniéndole tu atención e intención a ese problema le estás haciendo más grueso y más difícil la solución entonces de verdad yo sé que es difícil pero trata de bendecir la situación y yo cuando tengo un problema le pongo el folder así le pongo el folder a la fuente universal y le digo te lo entrego yo no sé cómo resolver esto pero tú sí sabes y tú sabes siempre lo que es lo mejor para mí entonces te lo entrego y lo dejo en tus manos y me libero no estoy tratando de tener el control y de imponer la solución que yo quiero porque eso va a conducir a un rotundo fracaso entonces es muy importante tener fe dar un salto de fe que es lo que se te está pidiendo en estos momentos está todo enrevesado tenemos todas nuestras situaciones donde primero parece que todo camina y otra vez para atrás y parece que las cosas se funcionan y otra vez para atrás mercurio está retrogrado va a estar así un mes más necesitamos tener mucha paciencia y necesitamos comprender que lo más importante en estos momentos es tener fe ser pacientes confiar mantenernos en la vibración positiva mantener a esta loca de la casa tranquila sosegada tratar de filtrar todo desde el amor todo desde mi corazón hay muchas informaciones en las redes hay que tratar de discernir que es lo que si es genuino que es lo que si es auténtico que es lo que no procede yo estuve canalizando todos estos días muchísima información entonces todo lo que son las heridas y los dramas antiguos las situaciones emocionales se van a ir deteniendo en la medida en que vas limpiando esta cebolla por eso es importante darse el tiempo de sanar de liberar de perdonar para que se detengan los ciclos de repetición porque lo que resiste persiste hasta que lo amas hasta que lo integras hasta que lo aceptas hasta que registras el aprendizaje y dices ok gracias esto ya no necesito esta experiencia ya no necesito estas personas que me vienen a traer estos dolores esas tristezas que me roban que me tranzan que me mienten en fin todas estas situaciones que yo he generado para mi propio aprendizaje pero hasta que yo no las cognizo y no las acepto e integro como parte de la sabiduría y del aprendizaje que yo tenía que aprender e inclusive a veces karmáticamente situaciones que debía y también a veces liberación ancestral del linaje que es parte de lo que acordamos cada uno de nosotros venir a sanar para limpiar memorias ancestrales de todo nuestro linaje materno y paterno pues lógicamente hay muchos dramas que es ir limpiando como la capa de la cebolla mientras tú no los enfrentas mientras tú no los tomas en tus manos y agarras el toro por los cuernos y ahora sí que la sartén por el mango y verdaderamente eres capaz de enfrentarte con honestidad con integridad con amor con responsabilidad personal de lo que has hecho de lo que has vivido de lo que ha sucedido en tu vida de todo lo que has tenido que aprender de para qué has sirvido todas estas adversidades que has vivido en tu vida todas estas situaciones emociones tóxicas dolorosas emociones que te han lastimado generalmente cosas que nos han dolido desde niños o sea si tú no integras todo esto no podrás convertirte en el gran maestro que tú eres y entonces es momento este de depurar de tomar conciencia que es lo que me afecta porque lo que me choca me checa y cada persona es el momento es el momento en que debe gestionar su energía de forma que lo haría un maestro porque vas a ir adquiriendo tu propia maestría no necesitas reaccionar a todo lo que se te presenta al contrario necesitas accionar desde tu interno y ver qué es lo que está provocando en ti qué es lo que te está generando esta situación y qué es el mensaje de aprendizaje que necesitas sanar perdonar liberar y transmutar es muy importante en estos días que todos y cada uno de nosotros lo hagamos se debe hacer un esfuerzo sincero por hacer las cosas de manera distinta porque ya no estamos en la misma energía entonces muchas veces queremos meter en un marco esto no me funcionó lo probé hace 10 años y no funcionó o no funcionaba entonces ahora lo quiero meter en este marco de referencia que fue aquella experiencia de aprendizaje y necesitamos entender que estamos limpiando memorias creencias limitantes de formas que las cosas que antes no funcionaban o funcionaban de determinada manera ahora se abre una experiencia totalmente diferente porque es una energía cuántica es una energía multidimensional es una la energía cuántica quiere decir que está abierta a un campo infinito de posibilidades entonces atrévete a soñar en grande es lo que te pide el universo en estos momentos es lo que te piden tus guías es lo que te pide tu ser atrévete a ver hacer las cosas de otra manera y fuera de la caja fuera de las formas convencionales de hacer las cosas pero para ello necesitas ampliar tu nivel de conciencia y elevar tu nivel de conciencia desde un pensamiento más elevado más integrado donde los dos hemisferios estén funcionando de forma más honesta y más íntegra porque realmente vamos a vivir en 5D lo que tanto era este el sueño prometido lo que es el paraíso y lo que es el cielo en la tierra entonces tienes que ser capaz de crear tu propio cielo porque no tiene nada que ver con con los este estándares religiosos que nos enseñaron verdaderamente es algo más es es un nivel de amor de conciencia de entender que somos uno que tú y yo somos uno que cuando yo sano tú sanas que somos un efecto dominó que todo lo que sucede es parte del todo y que todos somos parte del todo entonces realmente el todo está fluyendo a partir y en parte por cada uno de nosotros y esto nos hace ser uno con la fuente universal somos ese fractal de la fuente no lo olvides que eres magnificente entonces esta energía de luz 5D que está entrando en estos momentos en la tierra está obligando a todas las vibraciones inferiores de la falsa matriz de la falsa ilusión 3D a mostrarse vamos a ver en estos próximos días y ya lo estamos viendo que están desmantelándose y que están saliendo a la luz situaciones que se nos habían escondido de gentes supuestamente muy poderosas en todos los esquemas sociales políticos económicos y que tienen mucha basura y mucha porquería y que están metidos en mil cosas de pedofilia y montones de basuras ¿qué es lo que está sucediendo mis queridos? y no se espanten porque va a salir mucho más que la luz donde hay luz y esta nueva frecuencia es una nueva energía que trae muchísima luz a nivel planetario no se puede la oscuridad no se puede ocultar toda esta basura todo lo contrario se pone como una gran lupa y ¡vum! todo lo que lo que estaba oscurecido y todo lo que estaba por debajo de la alfombra que nos querían que viéramos ahora se va a ir viendo ahora va a ir saliendo a la luz pero no solo a nivel social político económico sino también a nivel personal todas las personas que traen esta situación de mentir de engañar de transar de estar vibrando y haciendo cosas de forma nociva para todos los que le rodean se les va a evidenciar es decir esta porquería se les va a salir ¿por qué? porque la luz les va a a poner todo esto entonces lo que sí es muy importante es que no caigamos en estados de pánico en estados de miedo de ¡ay no! ¡qué horror! es que se va a acabar el mundo no, no, no no se va a acabar nada simplemente estas situaciones que eran parte de lo que nos tenían como objetos y verdaderamente como seres humanos no conscientes ya no se van a permitir en 5D no puede ser permisible ir con esta frecuencia de dañar al otro de abusar de los demás de abusar de esto no procede en un estado elevado de conciencia y justamente como esto no procede la luz lo ilumina a tal grado que donde hay luz solo puede reflejarse luz entonces necesitamos trabajar y necesitamos caminar con este estado de amor por esto es muy importante lo que les digo de cuidar mis pensamientos mis sentimientos no enjuiciar no criticar es más trabajar el perdón porque en algún momento de nuestras memorias ancestrales seguramente hemos sido violadores hemos sido hemos tenido cada una de estas no hemos sido santos ni los santos son tan santos entonces realmente necesitamos sanar perdonar liberar y transmutar vivir en estado de perdón constante en agradecimiento y convertirnos en esos pilares de luz entre el sol central de la galaxia y la madre tierra cuanto más limpio está tu canal más posibilidad de transmutar y de ir limpiando para el mayor bien tuyo de tu familia y de la humanidad entonces te conviertes en un pilar activo del colectivo humano entonces contempla siempre vivir en la belleza encuentra algo hermoso cuando tengan situaciones negativas pensamientos negativos trata de pensar en algo hermoso en algo bello la verdad es la belleza y eso te va a elevar tu nivel vibracional salta brinca baila canta haz situaciones cambia cambia tu energía mueve tu energía a algo que te haga vibrar más elevado o sea si ves una situación triste o hay una situación que te produce dolor tristeza muévete a un estado diferente no eres un árbol eres capaz de cambiar tu frecuencia vibracional así depende de ti ponte a vibrar y sube tus endorfinas simplemente moviéndote el movimiento eleva tu frecuencia vibracional sal a correr sal a hacer deporte vete a a a a un bosque abraza un árbol cambia tu energía entonces este este es un momento muy importante donde te tienes que convertir en un elemento activo no pasivo de ay pobre de mi que me pasa que el mundo se va a acabar no 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 nada de eso todo lo contrario sé un sé un miembro activo de esta sociedad y verdaderamente muévete cambia tu frecuencia vibracional elévate eh elévate por encima de las situaciones tú eres más sabio eh realmente puedes moverte entonces bebamos muchísima agua mucha mucha agua todo el tiempo beba suficiente agua es muy importante beber al menos de dos a tres litros de agua diarias porque es muy importante darle a tu cuerpo todo lo que necesite y si además esa agua en las mañanas te acostumbras a programarla verdaderamente vas a obtener mayores beneficios en tu cuerpo físico mental y emocional el agua te va a ayudar a eliminar toda la toxicidad que traigas medita eh cultiva tu ser interno respeta la vida de los demás no le quieras decir a todo el mundo qué hacer ni cómo hacerlo realmente cada quien es libre y para eso en estos momentos es muy importante respetar el libre albedrío no todo el mundo va a dar este paso de ascensión a quinta dimensión porque no todo el mundo quiere y esto es muy respetable entonces también es muy importante respetar los tiempos de cada quien cada quien tiene sus propios procesos es muy importante que dejemos ser eh que no intervengamos en los procesos de nadie la ley de la no interferencia es importante no interferir eh entonces eh tratar de vivir lo más tranquilos yo sé que en esta en este planeta y en hablar de que de que nos tomemos la vida tranquilos y sosegados a veces puede ser muy difícil pero realmente eh hay que tratar de evitar los estados de ansiedad y de estrés eh porque no te van a conducir a ninguna parte y no te van a permitir eh sanar y liberar todo lo que necesita ser sanado medita mucho todo lo que sea meditación te va a ayudar a elevar tu estado de conciencia tu nivel de conciencia eh a tener una visión multidimensional y una visión holográfica que quiere decir esto con los dos hemisferios integrados el divino femenino y el divino masculino y se va a ir activando tu glándula pineal y entonces esto te va a dar una capacidad de de visionar muchísimo más elevada ¿no? vive en estado de gratitud no enjuicies las cosas como buenas o malas correctas o incorrectas o sea quítale esta carga de separación constante del estar divididos eh que que a todo le ponemos entonces realmente todo lo que te pase ya sea un accidente como pueda ser este que te toque la lotería agradecelo todo lo que sucede agradecelos agradece cada minuto de tu vida vivir agradecido que ya hablaremos en otra en otra sesión de lo que representa y que también menciono muchísimo en mi libro en estado de gratitud y en estado de bendición trae muchísimas ventajas ese agradecer es eh vivir en la gracia del ser en la gracia divina entonces cuanto más agradeces el que agradece merece acuérdate siempre ¿no? entonces practica también actos de bondad trata de dar eh lo que das se regresa esto innegable pero da porque verdaderamente te nazca dar no porque estés esperando recibir algo entonces ten pequeños detalles eh con todos los que te rodean de bondad de tratar de compartir este pues este video para que beneficie a otros pues una publicación da por pequeño que sea todo el mundo puede dar algo no neces no todo es dar dinero ¿eh? y no todo está relacionado con el dinero es dar con un gesto es eh bueno mi amiga vende no sé qué este y yo sé que fulanita le puede servir bueno pues los contactos los este les eh les mandó eh la información eh hago de puente es un canal soy un canal entonces me convierto en ese instrumento ¿eh? instrumento de amor instrumento de paz instrumento de abundancia si yo quiero que la abundancia venga a mí yo también me puedo convertir en este en este medio por ejemplo hay muchas veces que que comparto las muchas gentes este de las que están en la página comparten las publicaciones y le quitan este el que viene de 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 mi página ¿no? entonces es así como a ver esto es un estado de conciencia el otro día alguien me decía es que te están robando las publicaciones y las publican en otros grupos bueno cada quien actúa desde su nivel de conciencia si tú este eh si yo a veces y he cometido el error este a veces de publicar algo que alguien traía pero que en un momento dado no ponía el dato de la persona adecuada y alguien me ha dicho oye ese texto es mío ah perfecto pues entonces le tenemos que dar crédito a quien a quien verdaderamente es entonces se llama actuar en un estado de igualdad en un nivel de conciencia elevado porque verdaderamente eh se trata de expresar la verdad ¿eh? y la verdad es actuar con integridad en honestidad entre lo que digo siento pienso y hago y realmente ser congruente entonces eso va a elevar mi vibración va voy a estar resonando con una verdad más elevada que es la espiritualidad que es vivir inspirado y vivir en espíritu es una realidad que viene de esta unión con el espíritu entonces muévanse muévanse mucho porque que circule la sangre verdaderamente les va a ayudar a elevar la vibración y bueno yo no quiero que el video sea muy largo este les invito hasta aquí algunos de los tips para este elevar su frecuencia vibracional para ayudarse para que verdaderamente les ayude también con todo esto lo que va a suceder es que van a co-crear y a manifestar verdaderamente muchísimo más rápido y van a generar y van a gestar el mundo que ustedes quieren crear entonces atrévete a crear verdaderamente un mundo muchísimo más elevado donde sucedan las cosas buenas y maravillosas que tú deseas entonces pues bueno amigas amigos no sé si tengan por ahí alguna pregunta alguna duda que les pueda estar ocasionando incertidumbre dudas la incertidumbre más vale que empiecen a abrazarla porque cada día vamos a vivir menos certezas entonces la única certeza es la de tu corazón y de saber que estás haciendo y estás en el lugar adecuado en el momento adecuado porque todo sucede y está en perfección divina esa es la única certeza que vas a conseguir por lo demás lo importante en estos momentos es bendecir cada situación que sucede y agradecerla y realmente vivir en esta sintonía con la fuente cuanto más estés sintonizado con la fuente y con tu propósito divino pues realmente te vas a sentir muchísimo más plena muchísimo más pleno muchísimo mejor en todos los aspectos de tu vida y bien les invito si están en Ciudad de México no se pueden perder el acompañarme el día 23 en casa de Coahuila a la presentación de mi libro de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser verdaderamente pues vamos a tener invitados muy importantes que nos van a comentar acerca del libro y acerca de un momento muy importante vamos a brindar y vamos a tener una conferencia una mini conferencia también acerca de algunas cosas que aparecen en este libro y que son de gran ayuda por ahí las personas que ya lo han leído ojalá y puedan dejar algún comentario también del libro que motive a los demás porque la verdad está siendo un instrumento de mucha ayuda para este su proceso de sanación su proceso de crecimiento y su proceso de evolución así como de despertar de conciencia y de entender muchísimas cosas que estamos sanando liberando e integrando y como está sucediendo entonces es mi propia historia es mi verdad al desnudo y realmente todos hemos tenido adversidades el punto es que hacemos con lo que nos pasa y como lo manejamos está de venta en Amazon Amazon.com se lo envían a cualquier parte del mundo realmente no necesitan venir a México no importa en donde estés el libro lo puedes acceder a él y puedes o sea en versión digital o en pasta en versión impresa en cualquiera de las dos versiones a través de Amazon lo puedes leer en cualquier parte del mundo no hay pretexto realmente te va a ser de gran ayuda y de mucho aprendizaje bueno amigos amigas casi todas son amigas les mando un fuerte abrazo ojalá y me ayuden compartiendo este video en todos los grupos que puedan compartirlos y que puedan ser de ayuda y también en sus muros les agradezco infinitamente que compartan gracias 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 bendiciones infinitas en Amazon Jimena Amazon.com en versión digital o en versión impresa besos mil nos amo bendiciones gracias adiós